Dime quién tú eres, sabe quién yo soy, dime lo que más es, llévame a tu casa, dime quién tú eres, sabe quién yo soy, llévame a tu casa, dime quién tú eres, sabe quién yo soy, llévame a tu casa. Soy una taza, una tetera, un rato hondo, un cucharón. Soy una taza, una tetera, un rato hondo, un cucharón. Soy una taza, 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 una tetera, tera, tera, un rato hondo, 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 cucharón. Soy una taza, 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 una tetera, tera, tera, un rato hondo, 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 cucharón. La que consigue tu cuerpo en mi salsa Y le da el movimiento a tu masa La que sacudas y quemes tus grasas No me coloques de adorno en tu casa No me uso la cocina en salón Esto se bate con el cucharón Tú eres loca con el piberón En cabina DJ Bruno Soy una taza Una tetera Un plato o no Un cucharón Soy una taza Una tetera Un plato o no Un cucharón Soy una taza Una tetera Un plato o no Un cucharón Soy una taza Una tetera Un plato o no Un cucharón Hay lo que tu quieras Haciendo la gozadera Dentro de tu casa yo me disfrazo Como una taza Como una tetera Como un cucharón Y si no te gusta Cógeme el mango Echa más presión Se rompió la taza Todo el mundo Pa' su casa Oye se rompió la taza Todo el mundo Pa' su casa Se rompió la taza Todo el mundo Pa' su casa Oye se rompió la taza Todo el mundo Pa' su casa Como un marrón en tu casa Oye que rico mami Soy una simple taza Que taza Que taza Acompañada De una tetera De un plato o no De un cucharón Si quieres fuego Traigo candela Y trae agua Que todo se quema Dale mamita Que hace calor Por lo de menta Sabe mejor Por la cocina Sale el olor Hora de fiesta Siente el tambor Porque mi taza Tiene el control Porque mi taza Tiene el control Soy una taza Una petera Un plato o no Un cucharón Soy una taza Una petera Un plato o no Un cucharón Soy una taza 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 Una petera Tera Tera Un plato o no O no O no Cucharón Soy una taza 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 Una petera Tera Tera Un plato o no O no O no Cucharón Como un adorno en tu casa, soy una simple taza, acompañada de una tetera, de un plato hondo, de un cucharón, como un adorno en tu casa, soy una simple taza, acompañada de una tetera, de un plato hondo, de un cucharón.